Bueno, aquí seguimos y fíjense, la que sigue dando de calor es Laura Flores, después de que compartió en su cuenta de Instagram que un tratamiento para tratar las venas varicosas al que se sometía desde hace 20 años, pues le causó un microinfarto cerebral. Sí, bueno, ella nos compartió los detalles de lo que vivió y aquí los podemos ver. Bueno, ahí está, sin duda alguna, acaparó sus titulares, estuvo muy pendiente obviamente de la salud de Laura y yo la veo todavía como en shock, yo la veo todavía como que realmente esto le afectó. Sí, no, y yo creo que la lección que nos deja, porque era una terapia que ella se venía haciendo durante 20 años, ese riesgo siempre estuvo ahí, el que no le haya ocurrido, pues no significa que no le podía pasar y la sorpresa de ella misma, porque su dermatólogo, que era su amiga, le decía, no amiga, esto no va a pasar. Ahora, obviamente, en general, digo yo, lo que nos deja de enseñanza es estar muy claros con las personas a las que acudimos para hacernos cualquier tipo de tratamiento, ¿no?, que sea certificado y quizá analizar también otras opciones, porque a veces alguien nos dice lo que queremos oír y no necesariamente es la verdad. Quizá analizar que también viene con la edad. Ah, exacto, ya nos tocó, no hay que pelear. La plataforma Big sigue anotando grandes producciones a su repertorio y el próximo viernes se estrenará Consuelo, una divertida y picante serie ambientada en los años 50. Atento a los que sus protagonistas nos contaron sobre esta historia, que estamos seguros va a dar mucho de que hablar. Ahí está, obviamente, el tema de esto de, y lo dicen ellos ahí en la nota, en esa época hablar de cosas sexuales, juguetes sexuales. Pero imagínate en esa época cómo era, si todavía repercute, ¿no? Y ojo, no quiere decir que hoy en día, o sea, que uno se asuste, ay, que las parejas usan cosas, pero sí creo que eso es muy privado y es muy íntimo y no tienes por qué andar diciéndole al mundo entero lo que usas o lo que no usas. Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Eso se queda entre dos personas. Pero es que en otro punto también, obviamente, que haya esa apertura y que lo veamos a través de esta serie de la década de los 50. Exactamente, fue lo que me llamó poderosamente la atención. Como me llama la atención que viene Cheque Peña, señores, Ezequiel Peña va a estar con nosotras esta mañana en vivo en nuestra casa y lo vamos a recibir, va a cantar y todo, vamos a hablar mucho con él. Ay, me gusta, me gusta, me gusta. Así que bueno, quédense con nosotros. No, aquí en Despierta América, donde también tenemos lo último en información. Y este, tú lo sabes, es 2024 lleno de cosas lindas. Ay, me encanta, Tata. Se revelan los cargos federales que pesan sobre el ex intérprete del estelar pelotero Shohei Otani. Según fiscal, y esto es muy preocupante, hay escasez de medicamentos a nivel nacional. Te estoy hablando de más de 300 fármacos que potencialmente salvan vidas. Expertos ya advierten que se trata de la peor escasez de esta índole en la historia reciente. Y en vivo, Elia Angélica González nos dice por qué llegamos a este punto y lo que puedes hacer si no encuentras este tratamiento que tanto necesitas. Eli, muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días para ti. Aunque no son tan buenos para aquellos que necesitan estos medicamentos, hay preocupación en efecto en el sector médico y de farmacia por cientos de medicamentos, muchos de ellos para enfermedades críticas que los pacientes no consiguen. Si ese es tu caso, entérate por qué y además toma nota de las recomendaciones. Y bien, la administración Biden pide al Congreso aprobar una ley que compense a los hospitales que compran medicamentos a un mayor número de fabricantes. Por su parte, la Comisión Federal de Comercio investiga a los distribuidores para determinar si están abusando de su poder para desestabilizar, Sacha, el mercado. Veremos cuál es el resultado. Ojalá que no sea esto último. Eli, gracias por este informe en vivo. Y ahora vamos con noticias de tu país. Y en México, genera polémica. Un nuevo proyecto de ley sobre lo estadounidense. Te cuento que la fiebre del oro se apodera de... ¿Será que debemos ir a comprar nuestro pequeño lingote? Pero por ese precio lo veo bastante elevado. Seguimos con ustedes. Adelante. Señores, miren, Susana González y su pareja, Marcos Montero, a quienes vemos todas las noches en Tu Vida Es Mi Vida, llevan más de 10 años juntos y han mantenido su relación muy privada. A mí me encanta eso. Así es. Y ellos, para que sepan, nos cuentan por qué no comparten en redes sociales su vida amorosa a diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo. Vamos a verlo. Pobre Ana, que a donde vaya van a hacer esas preguntas. Le decíamos lo mejor. Ella es una gran persona y lo hemos dicho siempre aquí. Se ha portado increíble. Y ojalá que todo se solucione y que pueda estar la familia unida, que eso es lo más importante. Ante toda la familia. Y bueno, ella ahí dice que el Día de las Madres lo va a celebrar rodeada de amor, como debe de ser. Y sabemos que sí, tiene sus hijos y es mamá. Y yo creo que, como dice Ana Barbar también en esta entrevista, todo pasa en la vida. Todo pasa, efectivamente. Como pasa el tiempo y nos estamos preparando para la nueva hora de Despierta América. De hecho, ¿quieres saber qué tenemos? Pues no se mueva. Aquí están los titulares de la nueva hora que comienza ya. Velázquez era considerada la reina del cine fantástico y de ciencia ficción. Tuvo una destacada carrera en el cine, el teatro y en las novelas, como El Privilegio de Amar, Rubí, Amigas y Vivales, Muchachitas como tú. Qué pobres tan ricos, entre muchas otras. Muchas otras. Entre ellas, última aparición en el melodrama fue en La Mexicana y el Güero. Recordemos su trayectoria y unas palabras que la actriz compartió sobre su trabajo. Es una impresión escuchar hablar a personas de esa generación. Se va casi. De las mejores actrices. Descansa en paz. Con ustedes, el actor Nicola Porcela, a quien vemos interpretar a Kenzo en El Amor, no tiene receta, reacciona a la nueva aventura que su colega Wendy Guevara está viviendo con Julián Gil en París. ¿Publicaron unas fotos esos dos? Sí, porque ellos están haciendo estas grabaciones que van a salir en los Juegos Olímpicos que va a transmitir en México Televisa. Están disfrutando mucho. Vamos a ver qué fue lo que dijo. ¿Se puso celoso? No, no, está bien. A ver qué tal le va a Julián con Wendy, ¿eh? Pues muy bien. Los fotos que he visto hasta ahora están divinos. Además, muy bonito, las Olimpiadas en Francia. Exacto, en París. Están a la vuelta del esquino. Es donde se da el amor en París, donde vienen las cigüeñas. Oye, pasarán por el puentecito del candado donde cierran ahí el amor. Ya los están quitando. Bueno, vámonos, Coco Stambuc, que es ex de Maite Perroni, se disculpa públicamente luego de ser acusado. Está difícil. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Despierta América. Es viernes. Es viernes. Es viernes. Estoy ardido, estoy ardido. ¿Qué es esa playera? ¿El Barça o el Real Madrid? Barça. ¿Eh? Me casé en Barcelona. ¿Qué pasó en Barcelona? Claro. Bravo, me sacha. Me casé en Barcelona, así que esa camisa me queda. Que no se te vaya a perder. Ay, ahora todos quieren la camisa. Oye, la lista. Bueno, ya voy a preguntarle más adelante cómo es que la conseguiste. Pero vámonos con esto porque es impresionante. A plena luz del día. Y ya lo sabes, este lunes 15 de abril comienza la selección del jurado en el juicio penal que enfrenta el expresidente. Y este lunes 15 de abril también es el último día que tienes para presentar tu declaración de impuestos al servicio de rentas internas. Es decir, tienes solo tres días para hacerlo. Si todavía no lo has completado por falta de dinero o información, te pido que no te retrases más. Despierta América te ayuda para que sepas lo que debes hacer y cómo, por supuesto, recibir más dinero del tío Sam. Elegirique González. Claro que sí. Así no tengas documentos o puedes hacer con un ITIN. Gracias, Eli, por todas esas recomendaciones tan puntuales. Y Despierta América continúa con muchísimo más. A ver, ¿qué viene a continuación, Chico? ¿Quieres saberlo? ¿En serio? ¿Quieres más? Mira, Sacha. Espectacular. De viernes. Valentina Ferrer, la nube de J Balvin. Ustedes siempre comienzan con la información que necesitas. Y la mejor energía. Mira, con... Me encanta la música que está aquí. ¡Ay, papá! ¡No, no, 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 no!